Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana, preciosa mañana, y a todos aquellos queremos mandar un saludo a los que se han conectado, ¿verdad? Gloria a Dios, que nos están viendo en este momento, mandamos un saludo, gloria al Señor, estamos orando por todos ustedes, ¿verdad? Y también por la iglesia presente, gloria a Dios. Amén, amén. En esta mañana el Señor me ha dado este tema, que lo he estado estudiando, y el tema de esta mañana se titula, El Poder de lo Alto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer primero, Hechos 1.8, y luego vamos a leer Juan 15, 26 al 27. Dice así la escritura. Pero recibiréis poder, ¿qué van a recibir? Poder. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Sin el Espíritu Santo, iglesia, no podemos ser testigos. Tenemos que recibir el poder, aleluya. Dice, y me van a ser testigos en Jerusalén primeramente, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora de ahí, vamos a leer, acompáñenme por favor. Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, fíjense bien, cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién? De Jesús. Amén. 27 dice, y vosotros daréis testimonio. Se fija la secuencia. La secuencia en Hechos 1, 8. Pero me seréis testigos. Y aquí, ¿qué dice? Y vosotros daréis testimonio. También, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aleluya. Lo que más se necesita hoy en día, hermanos, iglesia, y la gente, la humanidad, ¿cómo andan buscando poderes? El poder. El poder de querer volar, fíjense. ¿Cuánta gente no se ha matado, hermanos, tratando de ser superhéroes? ¿Quiere ser supermanes? ¿Y cuánta gente también no se ha trepado en los edificios como el hombre araña? Y ahí están pescados con las pocas uñas que tienen sobre los muros. Amén. Porque pretenden y quieren engañarse a sí mismos. Amén. Quieren tener poder, aleluya. Los ricos quieren tener el poder del dinero. Fíjense. Así es. Esa sé por el poder. Pero, gloria a Dios, que el Señor nos ha dado el poder. ¿Qué? Del Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Pero la gente sigue y sigue y sigue y sigue y sigue buscando ese poder, aleluya. Pero no lo van a encontrar, sino que lo van a encontrar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo van a encontrar, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Cristo. Dice la palabra del Señor, va a buscar, ¿qué? Primeramente el reino de Dios, ¿qué? Y su justicia, aleluya. Ahí lo podemos encontrar en Mateo 6, 33. Gloria a Dios. Va a buscar primeramente el reino de Dios. Y como dice Pablo en Colosenses 3, 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, papá. Busquemos las cosas de arriba, aleluya. Dice donde está sentado Cristo a la diestra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Este es el poder, iglesia, de una persona, la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No se trata de nuestro poder. No. Porque realmente nosotros, hermanos, estamos limitados. Así es. No tenemos el poder de Dios, aleluya, para abrir los mares como el mar rojo. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿qué? ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara y el mar se abrirá. Ahora, la vara representa la autoridad. Gloria a Dios. Y ¿saben qué? Esto me recuerda a un sueño que tuve. Y ya se los he platicado. Ese sueño que tuve cuando un ángel vino hacia mí y me entregó una vara. Ahora, aleluya. Y me dijo, no te sueltes de esta vara, porque el día que tú te sueltes de esta vara, tú te vas a hundir. ¿En qué? En el pecado. En los placeres. Sí. En las lujurias, en las lascivias. En la inmundicia, en la infornicación. Así es. Entonces, cuando Él me dio esa vara, yo empecé a caminar, así como Moisés, así como se miren las películas. Así, caminando con la vara. Pero pasé y había unos familiares al lado mío. Y me decían, ven Jorge, acércate. Descansa un rato. Deja la vara por un ratito. Déjala a un lado. Déjala ahí. Y yo como eran mis familiares, pues yo hice caso, les obedecí. Pero cuando yo solté la vara, me empecé a hundir. Ahora, fíjense, fíjense muy bien. El ángel me dijo, no te sueltes de la vara. ¿Y qué dice Dios en nuestros días? No nos soltemos de su palabra. Aleluya. Así es. Lámpares a mis pies, ¿qué? Tu palabra ilumbrera a mi camino. Amén. Dice el Salmo 119, 105. Gloria a Dios. Entonces, yo solté la vara y me empecé a hundir. Y vi cómo me iba hundiendo hacia abajo así. Y dije, ah, no, pero como tenía la vara cerca de mí, me ansié de ella. Y en cuanto yo toqué esa vara, pum, me levanté así, mire, así. Como si fuera un piso. Gloria a Dios. Y dije, nunca más me soltaré de la vara de Dios. Amén. El Señor a ti te ha dado una vara de autoridad. Y a los jóvenes también. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque los jóvenes no están solos. Dios los ama. Dios está con ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Y este poder no tiene límites. Al contrario, este poder nos capacita para tener valor. Nos da conocimiento. Como dice en Primera de Juan 2, 27. Que vosotros, hijitos, vosotros tenéis la unción. Y no es necesario que nadie los ande enseñando. Porque vosotros tenéis la unción de Dios. Fíjense. Que nos revela todas las cosas. Cuando escudriñamos su palabra, ¿qué? El Espíritu Santo ahí nos está dando luz. ¿Y qué dijimos en el Salmo 119, 105? Lámpares a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos da conocimiento. Gloria a Dios. Para guardarnos también del error. Nos da valor este poder para hablarle a las almas. Aleluya. Sin ese poder, hermano, no podemos hacer nada. Así es. Porque en el mundo espiritual hay tinieblas de maldad. Hay potestades que están a los hechos del cristiano. Qué tremendo. Y esto me he dado cuenta cada vez que cuando voy a trabajar. O cuando voy manejando. Mi mente va así, viendo. Pero también voy en el Espíritu. Porque Dios mismo en su palabra nos dice que debemos de andar en el Espíritu. Y eso no se trata de cerrar los ojos. No. Sino que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Bien. Aleluya. El Espíritu Santo nos da el poder de la habilidad para desempeñar cualquier cargo en algún lugar o en la iglesia. Amén. Usted no diga que no puede. Usted tiene el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor lo ha capacitado. Amén. Pero es que me da miedo. No tengas miedo. Echa fuera todo temor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos da también el poder de lo alto. El poder del Espíritu Santo. Nos da autoridad aquí en la tierra. Aleluya. ¿Para qué? Para atar y desatar en el cielo todo principado y gobernante. Amén. Amén. Usted cuando ora, cuando está ahí y dice, ato en el nombre de Jesús, atamos a las potestades. Amén. Aleluya. Es cierto. Y aquí en la tierra desatamos, ¿qué? Toda atadura de enfermedad. Desatar. Rompen el nombre de Jesús. Amén. Toda cadena de oposición se rompe. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado poder a ti, te ha dado poder a mí. Amén. No digas que no tienes poder. ¿Tienes el Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienes? Amén. Aleluya. Es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Gloria a Dios. Tenemos que caminar en integridad. Aleluya. Para poder recibir y retener el poder que se nos ha dado, hay ciertos requisitos. gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay ciertos requisitos. Y uno de ellos me estaba acordando cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas. Fíjese lo que le estaba diciendo. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará, ¿qué? Con alguien más. No. Estará contigo donde quiera que tú fueres. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Ese es un requisito. Sí. Amén. Y también, como dice aquí, la obediencia. Que lo obedezcamos como ser hacedores también de su palabra en Santiago 1.22. Cuando nos dice ahí, no solamente seas oidor, sino hay que ser hacedor. Pero, ¿cuánta gente prefiere estar sentada tanto tiempo en la iglesia, en las bancas? Porque han caído en el confort, en la comodidad. Porque prefieren seguir, dame, 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 y dame, y dame. Como la oveja engordándose, engordándose, engordándose. Hay que salir a traer las almas. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos ha dado el poder, como dice ahí en Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué Dios nos da ese poder? Para ser testigos. Para ser testigos, gracias. Para hablarle a la palabra. Ayúdenme. Aleluya. Para hablarle a las almas. Cuando alguien te dice, hermano, ¿puedo orar por mi hijo? ¿Está enfermo? Hermano, ¿por qué no le hablamos al pastor para que venga y llore por él? ¿Y tú qué? ¿Que acaso no tienes poder? Dios te ha dado el Espíritu Santo. Entiende. Para todos aquellos que nos están viendo. El Señor te ha dado poder. Te ha dado el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué callas? ¿Por qué tienes miedo? Es que yo no hablo en lenguas. ¿Qué tiene que ver las lenguas? Es un don. El Espíritu Santo está contigo. Amén. Amén. Jesús dijo que él enviaría al otro Consolador, como dice ahí, en Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré, él ya lo envió, iglesia, hermano que me estás viendo, él ya lo envió. Tú lo tienes, abrázalo, es tuyo. Y él te está enseñando, y en esta mañana te está enseñando a través de tu santa palabra, hombre. Gloria a Dios. Pero tenemos que ser hacedores. Gloria a Dios. Y es fuerte. Gloria a Dios. Es fuerte. Porque sé que el afán de la vida, los quehaceres de la vida, opacan nuestros deseos, las circunstancias, las tribulaciones, todo lo que estamos viendo a través de las redes sociales, todo lo que estamos viendo a través de la televisión. Guerras por Don Quiel. Pestes por Don Quiel. Aleluya. Aleluya. Y más ahora que está eso de la FIFA, el juego y todo eso, todas esas distracciones también nos distraen, aleluya. Amén, así es. Y hay que reconocerlo, amén. Hay que reconocerlo, yo lo reconozco. Tiempo que absorbe. Gloria a Dios. Absorbe nuestro tiempo. Sí, amén. Pero debemos de poner la palabra de Dios en práctica. Amén. Porque Dios nos ha dado el poder, aleluya. Aleluya. El obedecer al Espíritu Santo es algo mucho más grande de lo que muchos creen o piensan. Y no consiste simplemente en dejar algo malo dentro de cierta esfera reducida. Escúchame. Sino de comprender y cumplir la voluntad y los propósitos de Dios al hacer uso, ¿qué? De su poder. La unción divina con que más nos hemos embestido. Aleluya. El Espíritu Santo nos ha llenado y nos sigue capacitando día tras día. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. También dice que el poder es un carácter santo. El poder de Dios tiene un carácter santo. Escúchame bien. El poder de Dios tiene un carácter santo. Sí, amén. Una habilidad santa. Aleluya. Gloria. Conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a ser humildes. Anótela ahí, por favor. Amén. Gloria a Dios. El carácter de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a ser humildes. Amén. Y ahí está el problema. Gloria a Dios. A perdonar las ofensas. Otra cachetada. No apoyarás esa ayuda, hermano. Amar a nuestros enemigos. ¿Tú quieres parecerte al Señor Jesús, de veras? ¿Queremos parecernos al Señor Jesús? ¿En su carácter? ¿En sus habilidades? Pues ahí tenemos unas. ¿No? Ahí tenemos unas. Amén. Este poder que recibimos es también para... Escúchame bien. Para caminar en rectitud, para caminar en el Espíritu de su palabra. Y el poder del Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Santo. ¡Biblia! 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 Vamos a Romanos 8.26. Para que no se me duerman. Romanos 8.26. Gloria al Señor. En la versión Reina Valera. Dice así. Si ya lo encontré. Y de igual manera, el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, del poder de Dios. ¿Ok? Escuche bien. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¡Wow! El poder de Dios, el poder de lo alto, nos ayuda en nuestra debilidad. ¡Wow! Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. En otras palabras, chiquitito, no sabes orar, Jorge. No sabes pedir. ¿Pero qué dice aquí? Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? ¿Con gemidos qué? Indecibles. Ahora vamos a la versión nueva, traducción viviente. Tranquilote. Indecibles. Ahí les voy. Lo voy a leer todo. Además, el Espíritu Santo, aquí ya dice el Espíritu Santo, como decía. Nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, fíjense. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Se puede dar cuenta ahí de lo que está diciendo? En la versión esta. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo, ora por nosotros. Ora por nosotros. Y fíjense que esto se aplica a los hijos de Dios, a los que verdaderamente son hijos de Dios. No a los que andan con un pie de acá y con un pie de acá. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Por eso vienen los problemas y dificultades. Por eso Dios trató muy fuerte con el pueblo de Israel. Fue muy duro. Y dice, dice, que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo, ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y sabe qué, a veces a mí me ha tocado en esos momentos así. Y como dijo un hermano, hermano, a veces no vas a sentir ganas de orar. Y es verdad, muchas de las veces uno cae hincado. Señor. Por obligación o no por obligación. Por deseo o por no deseo. Por necesidad o por no necesidad.